Sánchez, quien actualmente es diputada y aspiró a la reelección. La información la confirmó su abogado Manuel Galván, quien había informado anteriormente que la Junta del Distrito desistió de presentarle cargos. El abogado consideró que se cometió un abuso contra ese joven durante el interrogatorio a que fue sometido por la Junta Electoral del Distrito Nacional porque se le puso a firmar un documento en el que se incrimina en violación a sus derechos constitucionales. Y el abogado no estaba ahí. Habría que averiguar si el abogado estaba ahí cuando él firmó ese documento. Al mismo tiempo aclaró que Cornelio no estaba acreditado oficialmente como delegado del PLD ante la Junta del Distrito para el proceso de validación de actas, pero que entró con el carnet que tenía como delegado de ese partido en colegios de votación. Galván, quien también es abogado del PLD, puntualizó que este partido tiene acreditado 37 delegados en la Junta del Distrito. Fíjense qué coincidencia, ¿verdad? El tipo es, además de hijo de la diputada y aspirante a mantenerse en el cargo, Cleo Sánchez, es delegado del PLD en otros lugares. Y con ese carnet, ya ahí comienza el fraude. Con ese carnet, él ingresa al colegio electoral. Él ingresa al recinto electoral y al colegio. Y, por supuesto, ese ingreso le pudo haber dado la oportunidad de manipular. Yo digo, es cierto, el abogado tiene razón en cierto modo. Ahí en la Constitución hay un principio de no autoincriminación. Eso no quiere decir que a ti se te esté negado a autoincriminarte. Lo que la ley dice es, no se te puede obligar a incriminarte. Ahora, si él lo hizo voluntariamente y además tenía a su abogado ahí, no sabemos si el abogado estaba en ese momento. Pero si lo hizo voluntariamente y su abogado estaba ahí, pues indudablemente hay que decir que ese documento es válido. Es válido desde el punto de vista de que él declara que cometió el hecho. Aunque procesalmente hablando, el proceso penal dominicano tiene una serie de situaciones, como por ejemplo, eso no se te puede anteponer en un tribunal. Exacto. Lamentablemente. Y el abogado lo sabe. Para la opinión pública, sí. Exacto. Pero en el tribunal no se puede. ¿Por qué? Porque eso viola el principio de no autoincriminación. Y cabe destacar que esto está establecido en virtud de evitar la tortura. A veces, por ejemplo, a ti te agarran preso, te acusan de algo y te dan un saco de palo, como decimos popularmente, y tú terminas diciendo, sí, también fui yo, para que no te sigan maltratando. Y entonces esto busca precisamente eliminar este tipo de autoincriminación mediante la tortura o mediante el chantaje o la amenaza, porque te pueden amenazar un familiar o, como ya decía, te dan tantos golpes que tú terminas prefiriendo autoincriminarte que recibiendo los golpes que te dan. Pero veo que la Junta Central Electoral desistió, según lo que he visto en la presa, desistió de la acusación, lo que yo entiendo que es una falta. Si usted entró en un delito electoral, usted debe pagar por este delito electoral. Este joven es hijo de una diputada del PLD, y entonces entiendo que si él cometió delito, si se le puede probar en un tribunal, entonces debe pagar por ello. Debe ser sometido a la acción de la justicia y debe ser encarcelado en caso de ser hallado culpable o la pena que el juez entienda. Porque no podemos seguir permitiendo que la República Dominicana se siga andando en este tipo de situaciones, que para una persona ganar tenga que recurrir al fraude, a la alteración de actas, lamentablemente esto perdimos la oportunidad de librarnos de este tipo de situación con el voto automatizado. Ya vimos lo que pasó. Y en la República Dominicana prácticamente nunca más se volverá a hablar de voto automatizado a raíz de lo sucedido. Pero siempre, mientras sea con actas, se van a ver este tipo de situaciones. Olvídese, siempre que haya que llenar un acta, habrá gente, que es importante decirlo, mientras haya seres humanos habrá corrupción. ¿Qué es lo que buscaba eliminar? El voto automatizado, la manipulación de la gente directa. Con el voto automatizado no había forma de que te pudieran alterar el resultado de las actas porque realmente te imprime lo mismo y además se queda de forma digital. Lamentablemente siempre habrá uno que otro representante en una mesa que le pasen un dinerito y en vez de un uno, por ejemplo, 013, te ponga 113. ¿Qué diferencia es? Y por eso yo creo que donde hay irregularidad, como es el caso de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, deben volver a contar los votos. Si Mildred Sánchez, que yo debo felicitar a Mildred porque consiguió una cantidad muy importante de votos, si ella no está conforme con el resultado, y yo lo hiciera, porque esos 13 votos es una diferencia muy pegada y ahí cualquier voto se pudo haber pasado, colado, deben volver a contar esos votos, uno por uno, y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y el que metió la mano, y el que intentó hacer fraude, bueno, porque lo someten a la acción de la justicia y que pague por eso. Pero si le pasa como al hijo de la diputada y el sometimiento a la justicia, parece que no hay sanción o no está tan bien definido o hay una posición firme de la Junta, porque vemos el ejemplo de que desistió de este caso. Y me voy a limitar, más allá del aspecto legal que bien Amado explicó, a lo que se entiende de los ciudadanos y el comportamiento de la Junta y el informe preliminar que rindiera la misión de observadores de la OEA en nuestro país. Uno de ellos, lo voy a citar, lo voy a hacerlo en el mismo contexto. En uno de los puntos, el informe recoge irregularidades entre las que destaca la compra de votos en las puertas de los centros de votación. Esto lo dice la OEA, ya nosotros lo sabemos. Lamenta los problemas para los votos en el extranjero y critica a la Junta Central Electoral por la falta de acción ante delitos electorales. Esto no había pasado. ¿Qué te dice eso? Que ciertamente nosotros tenemos leyes que buscan sancionar a las personas que cometen actos ilegales en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Pero entonces tenemos la realidad de que no hay un régimen de consecuencias para que la gente deje de hacer estos actos inescrupuloso. Porque es que no es algo tan sencillo. O sea, aquel manipuló una acta, aquel comproboto, es que se pone en juego el interés de la mayoría cuando usted manipula documentos en un proceso electoral. Es que usted ultraja la voluntad de la mayoría cuando usted compra una cédula porque usted sabe que ese ciudadano va a votar por el que no es su partido. Esto es muy serio, señores. Los delitos electorales no son cualquier cosa. Y nosotros, al igual que hemos asumido otros temas, la ciudadanía me refiero, debemos de empoderarnos de que de alguna forma se vaya eliminando, señores, frente a los centros de votaciones comprando cédulas. Y estas denuncias que se han dado no solo en San Francisco de Macorís con la manipulación de actas, en diferentes puntos del país, todavía es la fecha que si bien es cierto que por lo complejo del método que se utiliza para las diputaciones, también es cierto que hay muchas marruñas que se quieren hacer y que eso es lo que ha dilatado los resultados en muchos casos. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, ¿por qué se ha dilatado el caso de la candidata Mildred Sánchez y el joven Jenri Acosta? No es por el proceso del método de Hohn. Es porque se entiende una parte que ha habido manipulación en el caso de Mildred de las actas, de los votos frente al otro candidato. Entonces, nosotros debemos de ir rompiendo, señores, con la corrupción en todos los sentidos. Eso es ilegalidad, eso es corrupción. Y debemos de ir trabajando para que los procesos electorales sean cada vez más limpios. Y cierro esto diciendo, ¿cómo lo vamos a erradicar, amado? Pero las leyes están ahí. El órgano tiene las competencias para hacer que esto no suceda. ¿Por qué pasa? Bueno, para tranquilidad tuya, en cierto modo, debo decirte que como delito de acción pública, la norma plantea que independientemente de que la víctima, que en este caso no es nadie en particular, pero quien pudiera tratar de avanzar un poco en el proceso es la Junta. Pero independientemente de eso, el Ministerio Público puede continuar con su acción. Porque la acción es del Ministerio Público. O sea que, ahora mismo, las autoridades electorales del Ministerio Público pueden proceder en contra de ella. Pero lo harán. Porque eso es la inacción que de hecho la OEA lo critica. Yo confío mucho en la persona que está y lamentable que tiene el COVID, que es doña Gisela Cueto, que es la procuradora que se eligió provisionalmente. Ella es una gran Ministerio Público. Pero con relación a eso, amado, excúchame. Mildred, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte, puede, en el caso de que alguna Junta que escucho, pero yo no puedo afirmar eso porque yo no tengo la información de primera mano, de que en algunos lugares se han negado a hacer el reconteo de los votos. Yo no puedo afirmar eso para no desinformar. O rechazar. Tiene ahí un tribunal que es el Tribunal Superior Electoral a donde puede acudir para exigirle a esta Junta el reconteo de esos votos porque un acta es un papel que se puede llenar incluso de manera equivocada pero los votos están en la valija. Los votos de cada colegio electoral están en la valija. No se pierden. ¿Qué es lo que hay? Tiene que estar ahí la valija. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Contarlo. Ir a cada una de esas valijas y volver a contar los votos. Y una vez contados esos votos como se hizo en octubre, una vez contados los votos, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió.